¿Dónde voy a poner los bolsos? Estos no esperan a nadie Ya están en el parque ¡Feliz día piolines! Estamos de vacaciones Bueno, si las niñas me dejan porque están súper emocionadas con la adrenalina a tope Vamos a hacer un room tour de un apartamento Como todos los usuarios a los que vamos, ¿vale? Así que empezamos, esta es nuestra habitación La 345 Y vamos a hacer el room tour Entramos por la puerta y aquí tenemos un súper mega armario Menudo armario más grande Es enorme, aquí tiene cajones Almohadas de recambio Sus pechas Es gigantesco, es un armario A mano izquierda un baño súper grande Con sus toallas Bien limpitas, suavitas Un súper espejo Bueno, pues útiles de limpieza Y una ducha Y una ducha Más cajones Ven, ven, ven A ver, a ver ¿Qué me enseñas? Enséñame A ver Uy, esa puerta mágica que tiene Mira A ver Ah, mira que completo El calentador El calentador Un microondas que no puede faltar Y una neverita La mami ya está en el sofá Ah Y tú y el papi aquí Sí Oye, qué morruda, ¿no? Vaya tela Qué morrudos Bueno, entonces por aquí hay un sofá cama Que esto lo abres Y para dormir ¿Cómo? Ah, ya lo enseñaremos abierto Es que esto se abre, amiguita En este lado Tenemos una mesa que es súper grande Ya tenemos nuestros trastos frutita Que nos hemos traído Una mesa grande Con la tele Y el aire acondicionado Y en este rinconcito tan cuqui Y aquí tenemos una cocinita Con sus placas para cocinar Su pila Y aquí tenemos Homenaje Una cafetera italiana Tacitas de café Qué cariño Oh, sí, mira Tapitos de cocina Cubiertos Muy bien A ver qué más Cuidado los dedos, eh Al cerrar Cuidado chicas Los dedos Muy bien Abre este, a ver Qué tal Muy bien ensaladeras Sartenes Ollas De todo De todo De todo Y por aquí A ver, abre Y por aquí La basura Genial Estupendo Con una tapa Dale Perfecto Perfecto Por supuesto Una terracita Bastante grande Con su tendedero Mesas y sillas Y tenemos vistas Y tenemos vistas A la piscina A la piscina Super chulo El chico El chico El escalerante Que te he tocado Guau Guau ¿Ya has tragado también? No No, no ¿No? Lo mejor no ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué vas a hacer? Saltar Saltar ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ari! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡No me salpica! ¡Uy! ¡Ay! ¿Me has salpicado tú? ¡Woo! ¡Ari, qué salpicas! ¡Ari, qué salpicas! ¡Ari, qué salpicas! ¡Tú! 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 como nada que ari que te parece la piscina si te gusta a ver cómo salta mi chica qué cosa quieres que grabé que toca el suelo no tocas el suelo esto si son vacaciones un baño más rico no sé si llevaré los ojos rollo oso panda porque no me he desmaquillado antes de venir a la playa las cosas como son debería haberlo hecho pero no lo he hecho y el labial es que no se va es firmamente y no se va así que pero bueno os voy a enseñar la playita porque esto es un lujo dice ari que quiere nadar contigo que quieres nadar conmigo ah con alguno de vosotros dos yo acabo de salir no te hace meterte o que es que sabéis qué pasa que por aquí al principio por aquí el agua está helada y por dentro está mucho más calentita hoy que me mato con el señor doeste no el agua está súper bien lo que pasa es que por la orilla viene agua tiqui 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 de ahí y ahora os lo voy a enseñar pero un segundo que voy a enseñar de dónde viene el agua le voy a enseñar de dónde viene el agua ya pero lo voy a enseñar que te esperes aquí con ellas un segundo que ahora vengo bueno pues el agua viene de aquí como veis limpita 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 y cae y claro el agua está fría como el hielo si tienes si eres valiente y tal pues te metes ahí y te bañas si eres valiente yo como no lo soy de pequeña estoy segura que me hubiese metido ahí de cabeza pero ahora ya me he hecho súper friolera y nosotros estamos por ahí y el hotel es este la verdad es que es un sitio ideal para estar con la familia porque no es una playa excesivamente entonces es grande pero al hacer mucha curva tienes mucha visibilidad mucha más que si es en recto entonces es más fácil controlar a las niñas y para los que tenemos peques pues eso es súper importante así que estoy estrenando bañado ya se hubiera una foto que me he hecho ahí posado rollo Ana Obregón que va que es y ahora voy a tomar un poquito el sol mientras David se baña con las niñas porque mira todo el moreno que cogí en junio yo lo he perdido porque este verano entre hospitales y demás poca playa he visto por no decir ninguno bueno ya es por la tarde son aproximadamente las 7 creo las 7 de la tarde una cosa así o la así típico hemos salido a comprar unas cosas ¿es flotadores de LOL? bueno pero flotadores no utilizáis la verdad es que al lado justo de los apartamentos hay un centro comercial y podéis comprar todo lo que necesitéis vamos chica venga vamos mira a las 8 de la tarde ya se cierran la piscinita empiezan a recoger y ya empiezan a preparar lo de la noche luego os voy a enseñar porque tienen una carta de actividades con los animadores tanto por la mañana a mediodía como por la noche siempre tienen animaciones sobre todo está preparado para los niños tú puedes dejar a los niños e irte ¿sabes? o sea que ellos te lo cuidan hoy lo que pasa es que Ari no ha querido le ha dicho ¿quieres quedarte a pintar? porque hoy a las 4 y media había para pintar le digo ¿quieres quedarte a pintar? dice yo quiero ir a la playa le digo bueno vamos a la playa si quieres ir a la playa lo bueno que tienes es eso que puedes elegir lo que te apetece en ese momento vamos cuidado anda vente para acá muy bien y bueno ahora ya hemos comprado un poquito y vamos a ir a cenar vamos a hacer la cena a cenar y a salir por ahí un rato es que estamos dando la vuelta por el otro lado del hotel porque es bastante grande y tiene así pasillitos y tal y la verdad pues que descubres vistas y cosas por ejemplo ¿ves? este pasillo no lo habíamos visto y aquí hemos descubierto mira que bonito aquello parece que se ve el faro allí muy bonito la playa esto se ve la playita donde hemos estado que se ve aquí más o menos y aquí esta zona de ahí parece más cala igual vamos mañana ¿no? Kari aquello que se ve como más calita y el faro allí al fondo es un faro aquello ¿no? ¿o qué es? es que no lo veo bien David dice que no pero yo sé que por aquí hay que ver así que voy a buscar porque igual mañana o pasado ya por la tarde a partir de las 7 o así que ya pues has terminado de bañarte todo el día pues toca hacer un poquito de turismo por la zona y muy probablemente mañana o por la tarde pues vayamos con la ermita o pasado pero iremos pues nada ya hemos cenado y vamos a bajar a la fiesta que hay música aquí para los niñas están haciendo canciones y todo para que ellos puedan pues eso bailar y pues haciendo bien vamos por las dos carreras chicas y me dice Ari y qué bien que hayamos venido hoy porque hay música le digo hija y mañana también y pasado también y al otro también y yo me quiero quedar a vivir aquí le digo hija yo también me quiero quedar a vivir aquí vamos 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 vas para adelante vas para adelante vas para adelante y no es muy espalda ahora para el lado para el otro lado dame mi mano a su poquito a suerte te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito auto el pito tu debes agarrar no, no me caigo no, no me caigo mirad que vistas tan bonitas del mar de noche se refleja el azul y queda muy bonito la verdad hemos salido a dar una vuelta por el paseo este es el restaurante del hotel y aquí es donde está eso es lo que he enseñado por Stories esta mañana lo que se veía, es el restaurante la vida está por aquí ¡vamos! te digo lo que puede pasar ¿qué? que te puede hacer tu pan en la cabeza y no hay fuerza nos está explicando por qué no te tienes que bañar junto a las rocas porque el agua te lleva hacia las rocas y entonces pues te golpeas la cabeza espérate están jugando a pillarse vamos de vuelta ahora al hotel porque la programación ponía mañana os la enseñaré la programación y en la programación ponía que había también había ahora la música para los niños pero luego había también más espectáculo más música y tal vaya tres vaya dos no, vaya tres porque el padre es igual la verdad es que se está muy bien hace una temperatura perfecta hace tanto que le pondrías hasta una hasta una manguita ¿sabes? finita mami ¿qué me escojo? ¿cómo corre la pulga? ¿cólo por la bola? ¿cómo corre? a ver ¿cómo corre la pulga? ¿eres rápida? ¿eres rápida? yo sí que soy rápida sí, rápida y con la falda no puede correr mira que venía de brazos mira que venía de brazos vaya dos guau, chicas sois muy rápidas ¿habéis que su gracia? ¿tienes poderes? casi todos los papis tenemos un poquito de poderes Ada, no pises ahí Ada Ada, al camino venga despacito despacito que estamos esperando al papi despacio a ver el cumpleaños de Ada es mañana pero están tan pesadas con los regalos que se los vamos a dar ya quizás error mío error nuestro de padres Ari, para error nuestro de padres pero bueno no somos perfectos tenemos defecto hemos comprado cosas para Ada y cosas para Ari igual que cuando fue el cumpleaños de Ari compramos para las dos o sea, lo que hacemos es que en vez de darle todos los regalos en su cumpleaños los partimos en dos veces o sea, no es que compremos muchos o sea, a ver si me explico no es que compremos muchos el día del cumpleaños de cada una sino que compramos unas poquitas de cosas y se las damos y se las repartimos ¿vale? y eso básicamente es lo que hemos hecho repartirlos entre el cumpleaños está eufórica entre el cumpleaños de Ari y el de Ada así que vamos a darse porque no se aguantaría así que y luego nos bajaremos a la verbena verbenito estoy yo con una jana de marcha yo sé que he dormido hoy un poco pero estoy no sé a ver repite ¿preparadas? ¡sí! ¡sí! ¡preparadísimas! ¿es tu cumpleaños? no, el de Ada espera, os explico aquí dentro hay una cosa para Ari y una cosa para Ada y aquí dentro hay una cosa para Ari y una cosa para Ada ¿vale? vale venga a ver esto no lo he estado esperando ¿qué te has hecho? te ha dado un tirón esto es muy viejo ¿y eso? ¿eso lo estabas esperando? esto no sé lo que es ¿no sabes lo que es? espera ese es el de Ari el de Ari eso es el de Ada ¿no sabes lo que es? Ari a ver dame toma que lo voy a sacar espera dame o sea me pega aquí un tuyimiento y tú me pones a grabarme a tirar en el suelo a ver a ver qué es esto a ver la cara de Ari a ver qué es esto ¡mi cola de sirena! esto es enorme ¿cuánto tiempo llevabas esperando la cola de sirena? 5.080 de año 5.080 de año ¿y esto qué es? una cola de sirena para Ana ¡in se muere un poco más A que me da la rampa, por favor. A ver, es que te voy a brechar. Pero Ada, ¿cómo estás tan bonita? Bestia de sirena. Pero bueno. Pero bueno. ¿No se ven las tetitas? ¿Están tapadas? Claro. Claro, porque... Venga, ponte de pie. Sí que soy una sirena, de verdad, ¿eh? No te creas. ¿Qué te parece? Hasta tengo el diamante mágico de sirena. Madre mía. Madre mía, que sirena. El diamante mágico. Es el diamante de los cederos. Que a ver, os ponéis ahí. Pues nada, al final nos hemos apalancado aquí. Porque ya se han puesto las colas de sirena. Ya es mi cola. Nos vamos a bajar. Así que me voy a desmaquillar y nos vamos a dormir. Yo estoy cansado. Yo estoy hecha polvo. Yo ya he dicho, digo, en el momento que me siente, me entra el bajón y ya no me levantas ni con grúa. Y eso me está pasando, que me está entrando un bajón. Un sueño. Y eso voy a hacer, desmaquillarme, ponerme un pijama y dormir. Dormir, descansar. A ver si descansamos algo, ¿no? ¿Eh? A ver si descansamos algo. A ver si descansamos algo. Puede ser. He conseguido los tapones. Me he tenido que ir corriendo a la farmacia a comprarme tapones para los oídos. Porque me he acostumbrado desde hace ya como ocho años o así, ¿no? Unos ocho años hace. ¿Hace cuánto hace? Sí. Hace unos ocho años o así que volvamos con tapones porque la vi ronca muchísimo. Vaya ojo, pero ya está. A ver, la realidad es la que es. Soplo. Ronca. Soplo. No. ¿Sopla o no? No. No soplas. Eso sopla. Tú eres un rinoceronte. No, resulta. Un rinoceronte. Tienes que reconocer que ahora ronco muchísimo. A ver, desde que adelgazo y dejo de fumar, fuma mucho menos. Pero, o sea, fuma mucho menos. Digo, ronca mucho menos. Pero sigue roncando. Según la postura, ronca. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, yo no. Eh, Águila, tienes que hacer tú. Yo ya me he acostumbrado a dormir con tapones y con tapones duermo. Y sin tapones no puedo dormir. Me cuesta mucho. Así que hoy me he tenido que ir corriendo a la farmacia por tapones porque se me habían olvidado. Siempre se me olvidan algo. Yo no sé si sois como yo, pero yo me voy de vacaciones y siempre se me olvidan cosas. Y mira, por mucho que me haga liste, por mucho que me lo prepare, por mucho. También es verdad que hemos ido muy justos de tiempo preparando las cosas, ¿eh? Porque yo tenía muchas cosas por dejarme cerradas, muchas cosas pendientes. Y he ido con el tiempo pegado al culillo para que nos vamos a engañar. Entonces es verdad que con prisa se te olvidan más cosas. Me extraña que no se me hayan olvidado más cosas. No dice nada, qué raro. Bueno, pues nada, piolines. Espero que os haya gustado el vlog. Mañana... ¿Me he tenido mis camisetas? Eh, sí. Mañana más. Mañana celebraremos el cumple de Ada. Aquí en familia. Y bueno, luego yo cuando volvamos pues ya lo volveremos a celebrar con todos. ¿Dónde es que haces con la cola? Que me vas a pegar en la cabeza. Y bueno, pues será un vídeo súper bonito. Así que os recomiendo que lo veáis. Y ya está. Hasta mañana, piolines. Hasta mañana, piolines. ¡Hasta mañana, piolines! ¡Gracias!